Bueno mi gente, vean pues la lomita que vamos por acá subiendo, alto de limonar, ya pasamos el pasamos el flujo campestre, limonar, digamos unos 200, 300 metros, aquí vamos subiendo acá tenemos una altura sobre el nivel del mar, según me muestra este ciclo computador de 2.016 metros, es frito tenemos una pendiente del 12%, acá haciendo pura rotación subiendo a unas revoluciones, regulándonos como se dice